¿Qué es el productor de inteligencia artificial? ¿Qué es el productor de inteligencia artificial? En Colombia 4.0 vamos a tener unos track, que es inteligencia artificial, health tech, edutel, travel tech, prop tech, agrotech, govtech, fintech, kratech, videojuegos, animación y tecnologías emergentes. ¿Qué vamos a tener? Pues una agenda académica, por supuesto con conferencistas internacionales, invitados todos los colombianos a que nos acompañen a la entrada gratuita el 30 y el 31 de octubre en Corferias. Podencia en tu vida, potencia digital. Ministerio TIC